Hola, ¿qué tal? Me presento, me llamo Manny Roddy Te quiero conocer, placer Te he observado desde que tú has llegado Y me ha pasado algo que no puedo esconder Es que sentí cosquillas desde que te he visto Y no sé si las sentiste tan bien Necesito saber si me quieres querer Y así entregar de todo mi ser Quéreme, no te arrependerás Quéreme, te voy a mostrar Que conmigo no tendrás penas Seremos tú y yo, Romeo y Julieta Que estemos unidos por la vida entera Envejecer y volver a la tierra Quéreme, no te arrependerás Quéreme, no te arrependerá Gracias.